Los comunitarios del kilómetro 14 de la autopista Duarte se quejan por las malas condiciones que presentan varias de sus calles. Explican que diariamente se forman tapones debido a la gran cantidad y la profundidad que tienen los hoyos. Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNOM, mostrando el estado en que se encuentran las calles, por lo que piden a las autoridades correspondientes resolver esta situación. Recuerde que ya puede informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android, donde puede descargar la aplicación y hacer usted mismo la noticia.